¡Bienvenidos a todos y caballeros! Yo me siento muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da El sabor a canela, el sabor a pimienta, y como está de contenta mi caramba Con su follera colorado, por eso le digo, vente mi negra que va a echar Con su follera colorado, como sangonquea, como se mueve soledad Con su follera colorado, vaya y pa' acá, viene gozando soledad Con su follera colorado, como sangonquea, como se mueve soledad Con su follera colorado, vaya y pa' acá, viene gozando soledad Y ese sabor a gurna, ¿no? Con su follera colorado, vaya y pa' acá, viene gozando soledad Con su follera colorado, vaya y pa' acá, viene gozando soledad Con su follera colorado, vaya y pa' acá, viene gozando soledad Yo me siento muy contenta, yo me siento muy contenta Yo me siento muy contenta, porque con su movimiento, inspiración ella me da El sabor a canela, el sabor a pimienta, y como está de contenta mi caramba Con su follera colorado, por eso le digo, vente mi negra que va a echar Con su follera colorado, como sangonquea, como se mueve soledad Con su follera colorado, vaya y pa' acá, viene gozando soledad Con su follera colorado, como sangonquea, como se mueve soledad Con su follera colorado El niño se fue a la calle y se encontró una medallita El niño se fue a la calle y se encontró una medallita Presenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita El niño se persina y besa su medallita Presenta la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita El niño se persina y besa su medallita El niño se fue a la calle y se encontró una medallita Un niño contento, regresa a su casa, alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 ¡Gracias!